¿Quieres ser mi novia? ¡Miren el tamaño de esos huevos! No, es que... Solo me ves como un amigo, ¿cierto? Es que ni siquiera te considero como uno Amor, estoy embarazada desde hace dos meses ¿Qué? Podría ser el fin del hombre araña Sí, pero no te preocupes Mi ex piensa que es de él Y será a cargo del bebé Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿Vale? Ya bro, déjala Es feliz con otro Pero es que yo sé que puedo recuperarla Está bien, yo soy el otro ¿Te gusto? No ¿Me quieres? No Ok, ya no te molesto más Espera, no me has preguntado si te amo Ah, ¿me amas? No, ahora sí, ya vete No quiero perderte No quiero No resistiría Otra vez ¿Quieres ser mi novia? Miren el tamaño de esos huevos Sí ¿Lo logró? ¿Pero por qué me aceptas? Si estoy feo No me importa lo de afuera Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale Tengo sueño Tengo sueño Tengo flojera Tengo hambre Tengo todo Menos novia La verdad La verdad Las cosas como son ¿Por qué estás llorando? Mi novio me traicionó Es un idiota Si yo fuera tu novio Nunca te haría eso Maravillosa jugada Ya sé Mati Por eso eres mi mejor amigo Como que eres muy tímida y callada Con los feos sí Bueno mi niño También ahora ya me iré a dormir Descansa Sueña conmigo Te quiero Oye ¿Quieres ser mi novia? Mmm Sí Pero en secreto Es que estás muy feo Mamá Terminé con mi novia Pues ya era hora Esa muchacha Se merece algo mejor ¿Qué haces amor? Ando en la calle bebé Ok Con cuidado Sí No te preocupes Ojalá Espero que no me estés engañando Con otro No mi amor Es con el mismo de siempre ¿Sabes? A mí me gustan los chicos Que me hacen reír ¿En serio? ¿Así como yo? Sí Pero guapos Papá Ahora eres tú El que no deja de estar en el celular Mentira Nunca reconoces tus errores Ah no ¿Y por qué llevas mi apellido? Ja 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 No 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 Oye A pesar de todo Te extraño Y quiero volver a intentarlo contigo Tuve ese sueño de nuevo Bueno loco Antes de irme le dejo con los saludos A las personas que me fueron a seguir a mi Instagram Ya sabes que si quieres un saludo Solo tienes que ir a seguirme a mi Instagram Y estar muy activo por allá Así que nada Es todo por hoy Nos vemos en el próximo video Chao 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 Gracias.